¡Suscríbete! Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más. ¡Libertad ya! ¡Ey tú! ¿Eres correcto o corrupto? ¿Has denunciado a quienes se copian en los exámenes? ¿A tu amigo que ha compartido fotos comprometedoras de su novia con sus amigos? ¿A la empresa que está botando desechos tóxicos al medio ambiente? La corrupción afecta el futuro y el bienestar de la población. Cuidemos el uso correcto de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción. ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? La Virgen de Cuapa está encerrada, está aislada. La dictadura ha tendido un cerco, o tendió un cerco desde ayer por la mañana y se mantiene hasta esta tarde, para que nadie que no sea de Cuapa llegue al santuario. ¿Por qué? Solo la dictadura lo sabe. Es parte de esa cruzada infernal de persecución en contra de la Iglesia Católica. Se cumplen 44 años desde que la Virgen de Cuapa le apareció a Bernardo Martínez. Esto se dio en el contexto de la Guerra de los 80 y la Virgen le dijo a Bernardo Martínez, que no solamente pidieran la paz, sino que hiciéramos la paz, que practicáramos la paz. En aquel conflicto, ¿verdad?, en el que murieron miles de nicaragüenses, lógicamente, ¿a qué aparición significó muchísimo para el pueblo católico nicaragüense? Desde entonces, los peregrinos de todo el país, año con año, el 7 de mayo, se da una vigilia con una misa. Y el 8, el peregrinaje y una misa acampal también. Esto no fue posible. No fue posible porque, de nuevo, retenes policiales, ustedes, los nicaragüenses, son imágenes que no están bien claras, pero es parte del esfuerzo que ustedes han hecho para graficar lo que está pasando con los retenes, la guardia por todas partes, no dejan pasar de nuevo a ninguna persona que no sea adecuada. A ver, vengan para acá, denme esos estudios de la identidad, enséñenme dónde va, para qué va. Ahora, la gente incluso optó por tratar de no irse por carretera, sino irse por monte, como se dice. Y también ahí en el monte se encontraron con la guardia sandinista. Están evitando que se dé la peregrinación de la más guapa, como se le dicen a la Virgen de Guapa. Yo me acuerdo que fui, la última vez que fui a Guapa, ¿cuándo añadí que? 2017, 2016 creo. Con unos amigos fuimos a Guapa. Escuchamos la Diana. Sí, una experiencia muy bonita, muy bonita. Eso es imposible. Eso es imposible hoy. Porque la dictadura ha decidido que eso es peligroso. Una peregrinación de fieles católicos que llegan año con año, eso es masivo. O sea, y la aglomeración de gente le suena a ello a un peligro. Lamentablemente la paranoia es así. Y entonces, vuelvo y repito, que las noches de los cristales rotos, doña Diquel, terminó para la dictadura, pero para la iglesia católica no. Para la iglesia católica sigue, igual que siempre, la persecución, el asedio, las amenazas, las prohibiciones, los chantajes, la falta de respeto absoluta de la dictadura a tradiciones de fe y de pago de promesas. Porque la gente llega hasta el santuario a pagar promesas también. Y llegan de cualquier parte de Nicaragua. Ocurre que ya la dictadura decidió que eso no puede seguir ocurriendo. Y entonces, perdón, sí, valga la redundancia, ocurre que la dictadura dice que esto no puede seguir pasando. Y parte sin novedad. Increíble. Es decir, la Virgen de Cuapa se encuentra aislada. Y se encuentra aislada porque la dictadura no quiere que el peregrinaje, de año con año, llegue a su santuario. Eran dos días, ya prácticamente han transcurrido. ¿Que hubo una actividad en el santuario? Sí, la hubo, pero con poca gente, que es la gente de Cuapa. Hubo una actividad, pero el desborde de los católicos que llegan hasta ese lugar para participar en las actividades religiosas, para pagar promesas, como les digo, eso no fue posible y gracias, entre comillas, a la paranoia y a la estupidez de un par de tiranos criminales como Daniel Ortega y Rosario Murillo que ven fantasmas por todos lados, lamentablemente. Lamentablemente, la Virgen de Cuapa, encerrada en su espacio y además aislada. Solamente los habitantes de Cuapa pudieron participar en las actividades y no el peregrinaje deportante que año con año llega hasta ese lugar. Saludamos a Maulio Dávila, que tiene 48 meses de ser miembro y dice Recordemos a los presos políticos, así es, lo hacemos todos los días. Maulio, gracias por mandarnos este mensaje. Bruce Matt nos manda ahí un super sticker con un corazón. Muchísimas gracias a Bruce Matt que nos envió ese mensaje. Lógicamente que la noticia del día es lo del canal y fíjense ustedes que la decisión de la dictadura de cancelar la concesión de la ley entreguista, la ley vendepatria, la más vendepatria que ha habido en los últimos 100 años es la ley que hoy la dictadura misma mandó a derogar, la ley canalera que le entregaba cielo, mar, tierra, aire y todo lo posible al chino estrafalario estafador que llegó de la mano de Laureano Ortega, Nicaragua, Wang Jing. Cuando esta ley fue aprobada, allá en, la ley fue, me dice una de que lo que hicieron fue quitarla el nombre de Wang Jing porque la ley sigue, la concesión fue derogada, la ley Marco fue derogada, la que no fue derogada solamente fue reformada, es la ley 800. La ley 800 es la ley de autoridad del gran canal, por tanto sigue viva la intención de hacer algo y vamos a hablarlo más adelante, esto con nuestros invitados. Sí, o sea, es que son dos cosas, la ley 800 es la ley de creación de la autoridad del gran canal y la ley 840 es la concesión que tenía Wang Jing y que hoy ha sido derogada. ¿Saben cuánto? Una ley que es monstruosamente entrega y regala patria, como esta, y que generó más de 100 marchas de campesinos en el territorio nacional, que provocó sangre, que provocó lágrimas, que provocó heridos, que provocó tortura, que provocó cárcel, que provocó muertos. Esta ley, mandada a aprobar por Ortega en el año 2013, ¿sabe cuántos minutos se tomó hoy la asamblea porcina para derogarla? 13 minutos, 13 minutos, una ley que provocó tanto estrago y además que se convirtió en un bluff, en un globo, en una estafa, no solamente para los nicaragüenses, para algunos que la creyeron, porque yo jamás lo creí, yo siempre denuncié que esto era una estafa, que era un engaño y que era un embuste. ¿Y qué dirá el totoposte, camaleón político ahora, que le tocó a él mismo, el tal Moisés Absalón Pastora, que le tocó a él mismo derogar la ley, que él me dijo que me iba a dejar pelón un barco con sus aspas, cuando estuviera pasando por el gran lago, con los barcos cargueros, llevando mercancía de un lado para otro, y el mundo celebrando de que en Nicaragua se iba a hacer un canal. A ese gordo hoy le tocó apretar el botón para derogar la ley que él decía que iba a tener como resultado la construcción de un canal interoceánico. 13 minutos, en 13 minutos los serviles derogaron, sin discusión alguna, doña Díquel, no discutieron nada. Daniel Ortega mandó a decir, hay que derogar esto. Punto. En un parlamento que se respeta a sí mismo y que tiene algún tipo de, que quisiera tener algún tipo de apariencia, de legalidad y de independencia, un momentito señor, espérese, espérese ahí. ¿Cómo me va a decir usted ahora, 11 años después, que esto lo derogamos y no pasó nada, y no ha pasado nada? Una ley que de nuevo provocó marchas, movilizaciones, represión, secuestro, heridos, muertos, sangres, sudor, lágrimas, a miles de campesinos nicaragüenses y a miles de nicaragüenses que se supusieron a este bluff de Ortega. Ah no, pero llegó, amigos y amigas, y en 13 minutos, sin que nadie dijera nada, artículo por artículo, a discusión. O sea, se leía el artículo, a votación, muerto, sin que nadie dijera, miren, fíjense que, que lástima, pues por lo menos, no hay que para medio disimular, es una lástima que no se haya podido hacer esto, pero bueno, pues, el comandante manda decir que la deroguemos y deroguémosla, es una lástima. ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Simplemente se lee, simplemente se expone los motivos, que no son motivos de ninguna manera válidos, porque se trata de mentiras, es más mentiras, y se vota. En 13 minutos, señoras y señores, ahí está 91 serviles de la dictadura en la Asamblea Porcina, y ahí también estaban los los prebendarios del PLC, que no son otra cosa más que un apéndice de la dictadura, un apéndice vergonzosa de la dictadura, ahí estaban votando para derogar de nuevo una ley que sacudió al país y que se convirtió en noticia internacional, ¿saben por qué? Porque decían que esta ley y que ese canal, que iba a costar supuestamente 50 mil millones de dólares por 100 años de concesión, le iba a cambiar el rostro al mundo y que ese canal iba a cambiar la historia del comercio mundial y que era una obra de infraestructura de ingeniería nunca antes vista en la historia de la humanidad. Así lo decían. Y la casualidad es que Wang Jing en estos días se conoció que está en quiebra absoluta que supuestamente está aquí en Estados Unidos. Pero es en estos días que casualmente el tirano y su consorte maléfica mandan a decirle a sus empleados, a sus serviles en la asamblea porcina a esa piara de cerdos hagan esto. Y no pregunten por qué, solo háganlo. Es la orden que les estamos dando. Ahí está toda esta manada de cerdos, piara de cerdos que viven de nuestros impuestos, estas sanguijuelas presupuestarias vergonzantes. Entonces, ¿qué es lo que se derogó? Vean, pónganme por favor de nadie que la pantalla, la paginita, ¿verdad? La derogación de la ley número 840, ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente al canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas. Los serviles en la asamblea porcina aprobaron la reforma y también derogaron el acuerdo marco de concesión e implementación con relación al canal de Nicaragua y proyectos de desarrollo. También se reformó el artículo 10 de la ley 800 referente a la dirección de la autoridad del gran canal interoceánico de Nicaragua y ahora la preside la autoridad del gran canal el ministro o el que hace el papel de ministro de transporte e infraestructura es decir el matón Oscar Mojica es el ahora presidente de la autoridad del gran canal el vicepresidente es el tenor frustrado Laureano Ortega y también se va a nombrar como secretario o mejor dicho se va un tercer directivo es alguien que se va a nombrar en nombre o representando a la costa caribe nicaragüense ¿quiénes son doña Díquez? los dos estos dos este matón de la izquierda Oscar Mojica que armó a paramilitares en el ministerio de transporte e infraestructura en el 2018 y este lavador de dinero este blanqueador de capitales Laureano Ortega son los que se quedan a cargo de la autoridad del gran canal más alguien de la costa caribe ojalá que no sea Mirna Cúringan porque puede ser ella ayer vimos como se desenvuelve muy bien tratando de defender lo indefendible explicando lo inexplicable podría ser ella digo yo no tomando en cuenta sus habilidades sus talentos sus capacidades de defender a una dictadura sangrienta criminal indicando no aquí no hay crímenes de deshumanidad yo creo que no increíble veamos el momento en el que Raquel Dixon la servil de la dictadura que es la primera secretaria de ese parlamento asqueroso leyendo los motivos que el tirano Ortega escribió para mandarles a decir a todos que derogaran la ley dice que es para adecuar para fortalecer y actualizar el ordenamiento jurídico nacional que te crea bueno ya yo no tiene nada que ver con esto escuchemos con el objetivo con el objetivo de fortalecer y actualizar el ordenamiento jurídico nacional tomando en consideración el siempre cambiante entorno nacional como internacional se hace necesario adecuar algunas leyes para hacer frente a dichos cambios y mantener una gestión óptima dentro del estado de Nicaragua dentro de esos cambios es necesario adecuar la ley número 800 ley del régimen jurídico de el gran canal interoceánico de Nicaragua y de creación de la autoridad del gran canal interoceánico de Nicaragua según las nuevas realidades y propiciar un mejor desempeño para el beneficio de las familias nicaragüenses las nuevas realidades tienen que ver con que Wang Jing el estafador internacional ha caído en quiebra nunca en verdad hubo intención de hacer ningún canal interoceánico siempre lo que hubo fue la mala intención de meterle el cuento y crear una ilusión a los nicaragüenses porque ¿cuántos eran los empleos que iba a crear el gran canal? 50.000 empleos 100.000 empleos había un chelito confundido un tal Polokis que habló hasta de medio millón y para arriba de empleos que Nicaragua iba a ser la capital del empleo en Centroamérica superando a Panamá y todo ahí no había no había forma algunas reacciones las voy a poner después porque quiero recordarles cómo pónganme por favor doña el video donde está la ruta 270 kilómetros 270 kilómetros del Pacífico al Caribe del Caribe al Pacífico esto era una obra realmente inigualable o sea esto no 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 si esto es parte esto es parte de lo que hay que mostrar simplemente para recordar así vendían la ilusión ya se miraban los barcos que pasaban por el lago recuérdese que una una lucha feroz y aquí hay que reconocer el trabajo del doctor Jaime Incer Barquero del mismo Amaru Ruiz de Mónica López Baltodano todo esa era la ruta 272 kilómetros no se preocupen no se va a morir ni un pescado todo va a estar controlado ambientalmente los humedales no hay problema con ello y las tierras se les va a pagar al que se le tiene que pagar no es cuestión de que van a robárselas a nadie no se preocupen este era así vendían desde la dictadura esa mega obra la o sea iba a estar como la octava maravilla del mundo hay siete la octava iba a ser esta es una cosa que no solamente los nicaragüenses ahí van ahí van ahí van ahí estaba yo en medio de ese lago ahí me iba a cortar el pelo una de las aspas a mi incrédulo a mi hombre de poca fe me iba a cortar el pelo una aspa una de las aspas me iba a pasar peloneando y ahora ese totoposte camaleónico le tocó tocar el botón para vergonzosamente humillantemente es decir era mentira era una gran mentira nunca existió nunca hubo intención y si hubo alguna vez intención de algo fue de robarse tierras y de estafar de estafar y de estafar a los nicaragüenses desde la perspectiva de la ilusión y estafar a los campesinos con las tierras valiosas a las que se le querían a las que se querían quedar desde la dictadura no por eso estoy hablando de aquel momento ya vamos a hablar de lo que viene porque lógicamente que no esto no termina aquí estoy hablando de aquel momento en aquel momento recordemos la verborrea mentirosa empalagosa y hasta desesperante de Telemaco Talavera telemaqueaba telemaqueaba y telemaqueaba buscando como explicar y vender el proyecto para que alguien alguien más se sumara desde lo nacional y desde el extranjero desde dentro creyendo que venían los empleos que venía todo que el comercio iba a cambiar y desde fuera que vinieran los inversionistas supuestamente a meterse en esa aventura aquí está lo que decía el desaparecido de Leymaco Talavera en reiteradas ocasiones el gran canal interoceánico es una necesidad para cortar distancias para cortar tiempos para reducir costos económicos y para reducir contaminación ambiental de empresas de todo el mundo la población del mundo ha crecido y crece también la necesidad de importar y exportar productos crece la necesidad de reducir costos y crece la necesidad de hacer todo lo que hagamos en cualquier escenario a los menores costos económicos y a los menores costos ambientales este gran canal interoceánico es una obra complementaria al canal de Panamá pero aún así no permitirá el paso de los grandes buques que si no existiera el canal de Nicaragua aunque aún con la presión del canal de Panamá tendrían que contornar el cabo de oro y eso significaría miles de kilómetros más más tiempo más corto más contaminación ambiental y menos posibilidades de competir para los propios usuarios de esos productos de mercancía estas son obras que trascienden a los tiempos y trascienden a las generaciones y que van adquiriendo por el contrario más validez y más importancia el gran canal interoceánico no es un proyecto aizado es un proyecto que se contextualiza como parte del plan nacional de desarrollo humano por supuesto que el gran canal lo visualizamos como un dinamizador del plan nacional de desarrollo humano para seguir reduciendo pobreza ojalá eliminando la extrema pobreza hambre para poder seguir elevando la competitividad de nuestras empresas para insertarnos de mejor manera en el mundo entero porque para eso es este gran canal interoceánico increíble ¿no? el desaparecido Telemaco Talavera telemaqueando inventando fabulando imaginándose la obra y ustedes lo escuchaban y eran cien palabras cada diez segundos para la 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 pero impresionante ¿no? o sea Telemaco tenía eso y de repente vos querías hacer una pregunta sobre un tema y como iba avanzando después ahí la pregunta ¿qué es lo que le iba a preguntar? porque él está hablando de otro tema y otra cosa así era Telemaco y lo ponían lo pusieron a él casualmente porque tenía hay que decirlo con su verborrea esa habilidad de y ahí de repente hombre ya no me dejo preguntarle poder de convencimiento no porque a mí nunca me convenció nunca es más cuando yo tenía el programa en el canal 23 en el 99 en varias ocasiones en el 3 creo lo llevamos y ahí tuvimos varios cruces no pude encontrar por el centro de tiempo programas de ese entonces pero varias cruces tratando de hablar que era verdad y que era mentira en todo eso ¿no? lógicamente que había todas las señales de que se trataba de mentiras mentiras hay más mentiras antes de seguir recuerde que en la catamalnica eso no es mentira en la catamalnica si es verdad en la catamalnica le ofrece a usted el sabor 100% nicaragüense 100% nicaragüense y usted puede obtenerlo marcando el 786 488 55 53 y se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá aproveche para quitarse cualquier antojo que tenga sobre antojitos digo bocadillos platillos o productos nicaragüenses se lo llevan hasta la puerta de su casa en 3 días hábiles acá en Estados Unidos o en Canadá así que márquele pida o váyase al código QR que tiene acá abajo en el banner entre al menú haga su solicitud y disfrute el sabor 100% nicaragüense boña Aníquel si vamos a vamos a como mañana tenemos jueves de redes super chat de llamadas telefónicas tendremos un espacio para poner algo de eso Ortega y Juan Yin yo me acuerdo aquel aquel acto en el que aparecen confirmando el contrato y bueno ahí viene esto es maravilloso esto HKND Group viene para adelante y aquí no detiene el canal nada ni nadie y a los incrédulos bueno pues los vamos a les vamos a demostrar que esto si lo va a hacer el gobierno de unidad y reconciliación nacional y se llevaron esta imagen que tiene en pantalla esto es cuando inauguraron supuestamente la obra se llevaron maquinaria de todo el país de las alcaldías y las pusieron ahí parqueadas en alrededor de donde estaba Juan Yin ahí en Rivas ahí en Brito esto no esto es de esto no no hay nada que ver lo pusieron ahí en Brito y entonces ahí comen se cortó una cinta y bueno pues unas palas ahí ponen una primera piedra estafa estafa y más estafa yo me pregunto a estas alturas ¿cómo defiende un sapo esto? ¿cómo lo defiende? pues hay manera de defenderlo decir que es para actualizar para ¿cómo es que dejo Artega? ¿cuáles son los motivos de la justicia de Ortega? adecuar fortalecer y actualizar el ordenamiento jurídico no da meterle ese cuento a un bobo a un dundo pero ¿hay forma de defender esto? los sapos seguramente saldrán con alguna estrategia entre comillas parida de su sesudo cerebro ¿verdad? de su coeficiente que es extraordinario siempre salen con cosas extraordinarias entiéndanme la ironía para justificar una de las estafas más grandes que ha habido imagínense ustedes en la historia Ortega va a quedar como un dictador sangriento que mató y mató a ver un dictador sangriento que mató a quien quiso que secuestró a quien quiso que torturó a quien quiso en los 80 y después cuando volvió al poder y después de abril 2018 con más fuerza un dictador tirano criminal que se creyó ¿verdad? o que se inventó un cuento de un chino o de un cuento chino o se inventó un cuento chino o se aprendió un cuento chino para decirle a la gente que ese canal que ha sido una una aspiración en Nicaragua en la historia él lo iba a llevar adelante de la mano de un chino estafador el chino estafador resultó que era amiguito de su hijo su hijo lo llevó de la mano a Nicaragua se inventaron toda una toda una una ópera bufa llevaban gente llevaron gente de peso gente ambientalistas internacionales que decían que sí que me acuerdo que había una empresa R&M era la que estaba a cargo de los impacto ambiental y llegaban los chelitos y me decían hombre esto esto pareciera de pronto que que pues que puede ser en serio lo que estaban en el cuando estaban aparece Telémaco estos que están con Telémaco aquí estos son los los que llegaban ahí donde se brilla ahí parece que es cierto esto no esto no no cheles por todos lados chinos y ahí parece que sí parece que sí parece que esto es en serio entonces Ortega queda como el mentiroso el embustero el falsificador y tergiversador de la realidad por excelencia al tratar de venderle a la gente algo que era imposible de hacer y él lo sabía que dijo que dijo Wang Jing en ese acto donde levantan el contrato y todo el mundo dijo bueno aquí vamos de viaje aquí nada detiene este canal y agarrémonos duro porque el desarrollo el plan de desarrollo humano en Nicaragua va como un cuete para arriba nadie la detiene aquí está lo que dijo Wang Jing en aquel momento vamos a cumplir nuestra elevada misión escrupulosamente para desarrollar la economía de Nicaragua y Centro América y mejorar el futuro del comercio marítimo qué les parece iba a mejorar la vida de Centro América el comercio marítimo y Ortega en aquel momento dijo la tierra prometida vamos a hacer la tierra prometida y Nicaragua va a ser feliz sí qué felices estamos un proyecto que viene a combatir la pobreza la extrema pobreza y viene a traerle bienestar prosperidad y felicidad al pueblo de Nicaragua ay no cuánto cuánto embuste cuánta mentira a ver Menardo Mairena líder del movimiento campesino escribió esto en su cuenta de X al conocer la decisión del tirano de mandar a derogar la concesión canadera otorgada al estafador Wang Jin la dictadura vendepatria sandinista tardó años en reconocer su fracaso al asociarse con un mafioso chino para supuestamente construir un canal interoceánico en Nicaragua los Ortega Murillo se negaron a aceptar su irresponsabilidad motivada por su propia ambición al entregar el patrimonio nacional y las tierras de los campesinos a un proyecto que nunca tuvo ni pies ni cabeza solamente cuando se ven amenazados por demanda de parte de las víctimas estafadas por el prófugo Wang Jin recurren apresuradamente a derogar la ley 840 y reformar la ley 800 para pretender que el proyecto continúa vigente desconociendo que es difícil que alguien serio se quiera asociar con un régimen ilegítimo criminal y mafioso los campesinos y todos los nicaragüenses continuamos exigiendo la derogación de la ley 800 y combinamos a los Ortega Murillo que saquen sus manos corruptas del manejo de nuestro patrimonio como nación y se abstengan de continuar dañando nuestros intereses afectando nuestro futuro proseguiremos exigiendo responsabilidades a todos los involucrados en la persecución contra centenas de campesinos que resultaron perjudicados por la aventura de quienes desgobiernan la patria es lo que escribió Medardo Mairena en su cuenta de aquí antes de seguir con las reacciones recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau esperan que usted marque el 305 221 64 33 o escriban a oviedo immigration arroba gmail punto com quieren ir directamente a la oficina de este prestigioso buffet de abogados entonces vaya a la 8370 West Flagler Street en la suite número 108 ahí está el doctor Oviedo Reyes que le puede ayudar con asesoría jurídica en su tema de asilo político de asilo de refugio su permiso de trabajo su gestión para reunificación familiar el tema relacionado con su residencia o ciudadanía lo puede representar en una corte estatal corte federal ante cualquier agente de migración usted confíe su caso en las manos de los mejores Alfonso Oviedo Reyes y su equipo porque si no lo resuelven ellos nadie más podrá hacerlo Juan Sebastián Chamorro también reaccionó a la derogación del tema de la ley 840 la ley regalapatria que la dictadura Ortega y Murillo le había aprobado a favor del chino Mequetrefe está a favor Wang Yin dice Juan Sebastián que se reconoce un fracaso de parte de la dictadura pero no es para celebrar esto porque el peligro aún queda latente El régimen Ortega Murillo reconoce el fracaso del sueño que le quiso vender a los nicaragüenses y al mundo entero con el canal interoceánico de Wang Yin y acaba de quitar la concesión por 100 años al derogar la ley 840 sin embargo este no debería de ser un motivo de celebración para los nicaragüenses porque Ortega en la misma reforma que deroga la ley 840 también reforma la ley 800 que es la ley de la creación de la autoridad del gran canal esto quiere decir que en la mente del dictador esta ley que precede la 840 del 6 de julio del 2012 establece esta autoridad cuya funciones son la creación de la empresa del gran canal de Nicaragua que va a administrar no solamente los estudios de factibilidad sino que también la construcción y la operación del canal interoceánico esta empresa tendría la mayoría de las acciones hasta por un 51% esta queda totalmente viva reforma añadió chamorro que las movidas de la dirección o en la dirección de la autoridad del gran canal ahora que el matón de Oscar Mojica es el presidente y Laureano es el vicepresidente no se debe perder de vista sobre todo porque chupan y chupan y chupan presupuesto esa autoridad del gran canal ha recibido millones y millones y millones de córdobas ¿para qué? ah para que Laureano ande en el bolsillo para los chicles eso podría decir una doña de que no ¿qué más? para que Laureano ande se juzgar sus chicles en el bolsillo porque para llevar adelante el canal mire donde estamos mire donde estamos ¿qué correspondería en un país serio donde la ley se hace cumplir? bueno que le pregunte la contraloría que le pregunte la procuraduría que le pregunte un parlamento a esa autoridad del gran canal ve hombre a ustedes se les da un montón de plata y ahora dicen que esto se va a derogar o se deroga la ley que iba a construir esta obra faraónica que han hecho ustedes hombre y ese billete que les dimos ¿para dónde se fue? ah pero como todos saben que es para los chicles de Laureanito mente mente cato tener frustrado entonces nadie pregunta nadie pregunta amigos nadie porque todos saben que el hijo del patrón no metamos a ir ni preguntes hermano ni cuando estuvo el delincuente Luis Ángel Montenegro en la contraloría como presidente se hizo loco más bien a su hijo lo apañó al otro Luis Ángel Montenegro en todas las fechorías que hizo en la autoridad del agua ni cuando estuvo Luis Ángel Montenegro ni con esta señora Mejía ni con esta señora Mejía la contraloría funciona la tal el espanto humano llamado Wendry Morales que es la procuradora no le voy a preguntar tampoco a Laureano en la asamblea porcina el criminal paramilitar Gustavo Porra tampoco le va a preguntar ve los reales que te dimos para eso del canal que pasó en un país serio se haría así a ver este dinero que pasó con él como justificada entonces que ahora vengamos a decir que esto ya no es un país serio pero no estamos en un país serio estamos en un país que ya se ha convertido en una caricatura gracias a la dictadura criminal que está desgobernándolo definitivamente entonces dice Juan Sebastián que hay que ponerle ojo a esa movida porque siguen siendo garrapatas presupuestarias ahora el Oscar Mojica matón paramilitar titular del MTI Laureano y que la amenaza de la confiscación a tierras de campesinos no ha cesado además de eso que si deja vivo la autoridad del canal con la ley 800 es porque ya tienen a quien coyotear es decir ya tienen a una nueva piñata la que darle ya Juan Jim no es pero puede ser otro cuidado la dictadura de Xi Jinping es la que se va a lanzar para soltar el billete y tener un punto económico geoestratégico en el centro de las Américas porque el canal de Panamá si tiene problemas si tiene problemas con el tema del agua y entonces pueden ver como la oportunidad de matar varios pájaros de un tiro sobre todo en el ambiente en el cual los enemigos de Estados Unidos pretenden avanzar con toda su fuerza y quitarle el liderazgo a nivel mundial pero veamos lo que dijo Juan Sebastián Chamorro la junta directiva esta nueva ley que acaba de pasar de la autoridad del gran canal elimina a un delegado presidencial y pone al ministro de transporte e infraestructura y elimina al vicepresidente que anteriormente era el ministro de recursos naturales del Marena y lo sustituye por un delegado de la costa caribe y establece la figura de un tercer secretario es decir achica la junta directiva de la autoridad del gran canal de tal manera que este tema de la concesión todavía queda vigente lo que se dio es la eliminación de la concesión misma a Juan Jim pero queda abierta con la ley 800 la posibilidad de confiscaciones y concesiones a un tercero y esto probablemente es lo más relevante del caso porque lo está haciendo Ortega en este momento muy seguramente porque ya tiene a quien sacarle otra tajada ya tiene quien sacarle la tajada ya tienen seguro que si estos criminales de los Ortega y Murillo la familia multiservices la familia multiservices en Goquichobi la familia multiservices en Nor Miami le brinda diferentes servicios para que usted en una sola sentada resuelva todos sus problemas envíos de carga puerta a puerta asesoría financiera item number son parte de las acciones que usted puede realizar allá además de los servicios de inmigración la asesoría con el tema del parol humanitario todo esto lo encuentra en la familia multiservices de Nor Miami y la familia multiservices de Goquichobi así que marque los teléfonos o visite las oficinas para que le ayuden a resolver todos sus problemas ¿por qué? porque en la familia multiservices todo, todo es posible Arturo Macfield ex embajador ante la OEA escribió esto en su cuenta de X alrededor del tema de la estafa del canal el gran canal imaginario de Ortega se hunde antes de navegar la dictadura reforma ley y le quita concesión a Juan Jim Félix Maradiaga indicó en un video que siempre se trató de una estafa de los vendepatrias para apropiarse de la tierra de los campesinos desde el primer día que el régimen sandinista anunció ese supuesto megaproyecto posición que mantuvimos siempre esa onerosa concesión que solo puede ser definida como vendepatria siempre fue una estafa una cortina de humo del régimen para apropiarse de tierras de propiedad privada en la franja del hipotético canal lo que siempre estuvo detrás de todo eso es el desmedido apetito de la dictadura por adueñarse de lo ajeno de tierras de enorme valor ese desprecio por el derecho a la propiedad privada y por el patrimonio ambiental de todos los nicaragüenses ha llevado a la dictadura a convertirse en la fuerza destructiva más depredadora para las áreas protegidas en la historia de Nicaragua dijo Maradiaga que Juan Jin el estafador llevado de la mano o jaladito de la mano agarradito de la mano por la Oriana Ortega ahora ha caído en quiebra es visto como cualquier cosa necesitan un nuevo socio y es por eso que hay que estar ojo al Cristo esto no para aquí el socio que habían buscado terminó colapsando más rápidamente de lo que creían Juan Jin es un estafador vinculado a empresas controladas por el ejército chino y está en bancarrota y a ese socio no le sirve y el régimen va a seguir buscando otros socios por esa razón esa reforma de la ley lejos de ser una celebración debe ser una alerta para los planes devastadores de la dictadura que sigue poniendo en riesgo el patrimonio ambiental de todos los nicaragüenses el hecho de que la dictadura se vea forzada a admitir que la concesión a Juan Jin fue siempre una estafa no nos debe detener los nicaragüenses de buena voluntad no podemos dejar de incidir de reclamar y de trabajar por el fin definitivo de todo plan de la dictadura que pretenda despojar de sus derechos de tierras a las comunidades campesinas indígenas y también a todo legítimo dueño es lo que decía Félix Maradiaga Amaro Ruiz con quien vamos a hablar unos minutos escribió esto en su cuenta de X luego de 11 años de resistencia y presión nacional e internacional se logró la derogación perdón de la ley 840 y acuerdos el acuerdo marco de concesión del canal interoceánico lucha por la lucha de los campesinos y campesinas además de indígenas y afrodescendientes ambientalistas de la sociedad civil nicaragüense es lo que escribió Amaro Ruiz en su cuenta de X si señor hablaremos con él en unos minutos más adelante y también con doña Francisca Ramírez para entender o escuchar sus puntos de vista sobre esta decisión de los tiranos Ortega y Murillo de derogar la ley 840 no quiero dejar de mencionar un tema que ha estado circulando a nivel de medios y de redes sociales y es que el jefe de la policía de Estelín un tal comisionado Alejandro Ruiz salpicado por la corrupción de el ex tesorero de la república Juan José Pérez Montoya se ha convertido en un verdadero huracán allá en el norte del país porque Montoya es investigado por lavado de dinero quien es Montoya un hinchi pinchi de Fidel Moreno por eso cuando pienso en corrupción hay que denunciar la corrupción hay que denunciar la corrupción y esto nos corresponde a todos www.observatorioopta.com la corrupción es un mal que nos afecta a todos es un mal que tenemos que combatir por tanto todos y todas y no tengamos duda porque en el portal usted puede denunciar la corrupción de manera anónima y contribuir para que se conozca lo que está ocurriendo y todos tengamos los elementos para señalar con más fuerza a esta dictadura criminal entonces este comisionado Alejandro Ruiz este que tienen ustedes en pantalla parece que pájaro de alto vuelo vinculado con el tal Juan José Pérez Montoya que es Camañeca de Fidel Moreno veamos como informa sobre esta situación una nota de Darío Medio Internacional que da espacio para pensar de que se trata de situaciones más profundas se trata de tierra se trata de vehículos se trata de corrupción pura y dura veamos en desgracia habría caído el jefe de la policía de Esteli Alejandro Ruiz por estar implicado supuestamente en actos de corrupción y lavado de dinero las fichas a lo interno de la institución policial siguen moviéndose por orden de Ortega y Murillo donde varios altos oficiales han sido removidos de sus puestos por estar vinculados en actos de corrupción como es el caso del comisionado de Esteli Alejandro Ruiz Martínez quien había sido destituido y aprestado por asuntos relacionados con corrupción lo que provocó un revuelo en la institución Ruiz es conocido por carácter soberbio y maltratador de policías desde hace años práctica que fue común mientras subía rango según afirmó una fuente a este medio en tanto se maneja que lo mantienen en la misma delegación departamental debido al calibre del escándalo por actos de los cuales está siendo investigado por Ortega y Murillo quienes para no crear una separación dentro de las filas de la policía y aparentar un clima de normalidad la información se mantiene con hermetismo aunque hace un par de días reapareció en una conferencia donde dio a conocer sobre un plan de seguridad ciudadana lo que se sabe es que el comisionado se ha apropiado de algunas fincas mismas que administra junto con otros concejales andinistas de Esteli estas propiedades se las había quitado a personas acusadas supuestamente de estar ligadas al narcotráfico comentó la fuente en paralelo la semana pasada también se supo que se nombró como jefe departamental de la policía de león a la comisionada juana rafaela membreño en sustitución del comisionado orteguista fidel domínguez quien llegó al cargo y se dedicó a imponer el terror entre la población leonesa ensañándose con las familias opositoras y la prensa independiente alguien puede creer que la dictadura lucha contra la corrupción no lo creo definitivamente que no Juan José Montoya Pérez se encuentra por lo menos la información que se maneja es que se encuentra secuestrado por la misma dictadura de que se le señala de desvío de fondos cobro de sobornos por compras estatales recibió comisiones por importaciones de productos para el estado y creó empresas para beneficio personal y de sus familiares allá en Estelí la gente está chiva porque hasta helicópteros que la han visto sobrevolando algunas propiedades que se supone ha adquirido este tal Montoya Pérez que de nuevo les digo es hinchi pinchi de Fidel Moreno lavador de dinero y paramilitar de la dictadura ocupó el cargo de tesorero desde el primero de marzo del 2007 hasta el 28 de febrero del 2022 fecha en que fue destituido bajo sospechas de corrupción y se inició una investigación de la policía y el ministerio público de la dictadura cosa que denota que parece les estaba robando a ellos ¿saben cuántos vehículos le han ocupado a este tipo? nada más y nada menos que 45 vehículos esto me no a Pérez Montoya o a Montoya Pérez como es la cosa a ver a Montoya Pérez a Juan José Montoya Pérez 45 vehículos a mí me recuerda estas imágenes que ustedes van a ver me recuerda nada más a Bayron Jerez y los camionetazos de Bayron Jerez ¿ustedes se acuerdan? los pueblos que son un poquito más pues 40 para arriba que tienen una memoria más o menos buena Bayron Jerez a través de las notas de crédito de la DGI tenía una flota era un autolotel que tenía Bayron Jerez y entonces cuando uno mira las imágenes relacionadas con este caso de corrupción del ex tesorero de la dictadura vean ustedes todos estos son vehículos que le han ocupado 45 vehículos yo recuerdo cuando trabajaba en el nuevo diario que llegamos en uno de los tantos casos de Bayron Jerez que es los camionetazos llegamos al chipote ahí auxilio judicial y uno creía que los vehículos que estaba viendo eran de los pues de los de los funcionarios de la guardia sandinista pero de repente eran vehículos de lujo camionetonas uno decía esperate no esto no cuando preguntamos recuerdo no esos son los vehículos que se le incautaron a Bayron Jerez si señor entonces ese mal de la corrupción es el mismo es el mismo y no importa si son de derechos si son de izquierda si son de centro si de arriba o de abajo no importa la corrupción es la misma y el corrupto puede ser de la dictadura o puede ser de la democracia pero es corrupto entonces hasta ahora lo que se conoce es que este señor Juan José Montoya Pérez está secuestrado lo están investigando igual como escuchábamos en la nota de Darío Medios Internacional el tal comisionado Alejandro Ruiz está en la lista de cucaracha porque está muy vinculado al ex tesorero de la dictadura y todo va a sindicar sí en abril del 2002 fueron los camionetazos gracias ahí está ahí está historia ahí está Bayron Jerez llegaba a los juzgados de acá a rato si no era por los checazos era por los camionetazos y así era el desfile de vehículos es más yo recuerdo cuando estuve en la terraza de Bayron Jerez allá en el mar una casa que cuando le embargaron wow que casa que lujo no se me olvida que tenías tú un batiscafo uno de esos cascos que se ponen para cuando cuando no existían pues la tecnología era otra el batiscafo era el que te ponías acá y el y el oxígeno te seguía llegando a través de un de un tubo desde el barco estaba en la superficie vos bajabas hasta el hasta el fondo y ahí estaba hasta un batiscafo tenía un elevador para una casa de dos pisos seguramente para su hijo que era que es discapacitado pero era una casa de lujo y ahí estaban las camionetonas y ahí estaba el lujo el lujo se miraba por todas partes entonces estos nuevos ricos de la oligarquía de la dictadura sandinista se quieren dar esa esa vidota también y si sos cercano a Fidel Moreno pues seguramente sentís que estás protegido que no te va a pasar nada porque Fidel Moreno es uno de los más cercanos de la compañera Murillo de los mimados de la compañera Murillo y hasta se ha especulado otras cosas que ustedes ya saben más o menos por ahí de la compañera si eso entonces parece ser que el ex tesorero y este comisionado Ruiz con otras ratas sandinistas al lado de este Lima Tagalpa también se les quisieron ir arriba y a los dictadores no les gusta que se les quieran ir arriba sus sus minions no les gusta les dejan hacer ratería hacer tu negocito pero cuidado me vas a ver la cara y entonces aquí está parece pagando las consecuencias de haberse atrevido a tanto si señor tiene alguna imagen doña de los gemeniotazos estos son imágenes de archivo confidencial en aquel momento Bayron Jerez era la figura aquí está la terraza a esa casa entré con otros periodistas casa de lujo los checasos y eso era esa era la era de la corrupción de alemán a Jerez cuando se le corrió se le corría a los periodistas ahí va Dino Andino creo que lo va siguiendo en esa en esa camioneta y señor camionetones de lujo de aquel momento de aquel momento todo esto obtenido con corrupción con notas de crédito de la DGI ese era el delincuente Bayron Jerez si señor así era la cosa camionetazo antes camionetazo ahora corrupción antes corrupción ahora no cambia eso no cambia no señor recuerde que Bermaroff Insurance Bermaroff Insurance don Mario Bayesillo y su equipo lo esperan a usted para que si necesita un seguro de vida con beneficios en vida entonces se acerque a ellos porque le adelantan dinero si usted sufre alguna de las 17 enfermedades que están cubiertas no se trata de un seguro de salud sino de dinero en efectivo marque el 305-439-6524 305-336-4811 4811 perdón y además recuerde que hay trámites migratorios personales durante todo el año en Bermaroff Insurance y si necesita un seguro de viaje aquí está seguro de viaje para la cobertura inmediata con su póliza que le protegerá desde el momento en que lo necesita sin restricciones en la edad sin variaciones en los precios en función de la edad o nacionalidad y sin cuestionarios sobre su salud Bermaroff Insurance en Facebook en Instagram nos encuentra como Bermaroff guión bajo insurance don Mario Vallecillo y su equipo lo están esperando definitivamente para brindarle la mejor asesoría y que usted tome la mejor decisión en relación a su seguro dice que los ve tímidos con los me gusta que los ve ahí como pensando hay que darle me gusta al programa recuerden sus me gustas son muy importantes para que nos ubiquen dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales y además que son gratis son gratis gracias por sus me gustas gracias por apoyarnos gracias por compartirnos gracias por ser parte de esa dinámica y el motor que nos mantiene ahí circulando en las redes sociales como de los programas más vistos y más gustados relacionados con Nicaragua y para Nicaragua y hablando de medios esta nota de la voz de América nos muestra como los periodistas independientes en Nicaragua se preparan para la de hoy se preparan ante la eventual aprobación de una ley que busca como evitar que los medios digitales y de la luz que la luz se despediren en las redes sociales y el que la luz se despediren se despediren y la luz de la luz y la luz Gracias. 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 A toda su capacidad el motor trabajando para ubicar lo que corresponde. Leo a doña Yadira Chávez que dice por acá. Luis, me encantaban tus reportajes del nuevo diario donde sacabas a luz toda la corrupción de los malos hijos de Nicaragua. Gracias, doña Yadira. Parte de la historia del trabajo. Lamentablemente, esa biblioteca del periódico y toda la versión digital, alguien la debe tener. Pero la dictadura se encargó de eliminarlo de la línea, pero alguien debe tener todo ese o una parte de ese material por lo menos. Les decía que los medios de comunicación nicaragüense se preparan ante la eventual investida de la dictadura para evitar que los medios digitales sigamos informando. Veamos cómo aborda este tema la voz de América. El periodista Álvaro Navarro es el director de Artículo 66, uno de los medios de comunicación nicaragüenses más leídos en Internet. Navarro considera que una nueva ley de telecomunicaciones que se discute en la Asamblea Nacional de Nicaragua busca controlar el acceso de la ciudadanía a estas plataformas. Esto es algo que se ha venido esperando ya desde hace mucho tiempo. En realidad que bastante se ha tardado la dictadura en no operar en contra de los medios digitales porque tiene el control de todo. Los diputados oficialistas y sus aliados en el Parlamento buscan aprobar la iniciativa Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, la que le permitiría al gobierno regular el contenido en Internet. Lo que quiere hacer es que con esta ley regular a los que transmiten estas noticias o los que transmiten contenido. El oficialismo asegura que la legislación es en beneficio de los ciudadanos. El Estado tiene la obligación de promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos a la población, entre ellos las comunicaciones. Sin embargo, los medios digitales independientes consideran que el gobierno busca ampliar la censura. Y la alternativa que tenemos en principio son las redes sociales, es la diversificación de las audiencias, es el canal de YouTube, es entrarle a nuevas herramientas digitales. En Nicaragua, los últimos medios independientes que quedan son los digitales, tras el cierre de todos los periódicos, así como las radios y televisoras críticas del gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América. Reporteros sin fronteras. Nunca había identificado una disminución tan pronunciada de la libertad de prensa en el mundo. Bueno, de manera global, la situación de la libertad de prensa en el mundo se deteriora. De hecho, más de la mitad de la población se sitúa en un país en el que la libertad de expresión está en grave situación. En su informe anual sobresale que en Estados Unidos la libertad de prensa disminuye en 10 puestos en la lista del reporte. Un clima de desconfianza de la población hacia los periodistas, provocado probablemente por toda esa era Trump en la que había tantos comentarios denigrantes hacia los periodistas. La censura, el exilio forzado y la presión política atentan contra el periodismo en Cuba, Nicaragua y Venezuela, según el informe. Estos tres países están al final de la lista de naciones con libertad de prensa en el continente. APEBEX, organización de periodistas venezolanos radicados en Estados Unidos, avala el análisis sobre la criminalización de los comunicadores en Venezuela. Tenemos dos periodistas que están presos. Uno, el señor Ramón Centeno, que tiene más de dos años sin juicio. El más reciente, el periodista Carlos Julio Rojas, que es activista también. Y también tenemos otro periodista que está refugiado en la embajada de Argentina, en Caracas. Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden dijo que precisamente en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Estados Unidos pide la liberación inmediata e incondicional de todos los periodistas que han sido encarcelados por hacer su trabajo. José Pernalete, Voz de América. Terrible lo que está pasando en el periodismo a nivel general, a nivel mundial. Y Nicaragua, Cuba y Venezuela están ahí, en la colita, en lo más bajo de la situación del periodismo que se ejerce con libertad, que se ejerce sin presión, sin chantajes, sin represalias. En Nicaragua, Víctor Ticay sigue secuestrado. En Nicaragua, Ángel Gabón, a su sangre, sigue reclamando justicia. En Nicaragua, más de 250 periodistas y personas vinculadas a los medios de comunicación han tenido que abandonar el país para poder reguardar su seguridad y para poder seguir ejerciendo. En Nicaragua hay varias zonas del país donde el periodismo independiente ya no existe. Así de crítica está la situación. Y nosotros tenemos que seguir luchando, casualmente, para que esa llama de la libertad de prensa, libertad de expresión, que alumbra el resto de las libertades, no se apague. Aquí estamos para eso, casualmente, para seguir batallando por el periodismo independiente y por el retorno de la democracia y las libertades a nuestro país. Vamos a la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos, gracias a Dios que este efecto cinco bollos de hace unos minutos atrás no ha impedido que doña Chica Ramírez se comunique con nosotros. Ojalá que la entrevista esté fluida y también ya está listo para más adelante Amaru Ruiz. Para hablar casualmente de la decisión de la dictadura de derogar la ley entreguista, la ley más regalapatria que ha habido en la historia de Nicaragua. La concesión canalera al mequetrefe estafador, el chino Wang Jing. Vamos a hablar con ellos de estos temas. Quédese con nosotros y recuerde que la familia de los peitros lo está esperando usted para que se sume, para que apoye el periodismo independiente. Desde tres dólares mensuales usted puede ser patrocinador directo de este programa y ayudarnos a superar el mudo de la censura que la dictadura Ortega y Muriva han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Y dele me gusta al programa. Se están quedando, dice doña Díquel, tímidos con los me gusta. Sus me gusta son muy importantes. Recuerde que cada vez que alguien busca información sobre Nicaragua, la propuesta que le aparece como la primera puede ser café con vos o dentro de las primeras propuestas. Y eso es gracias a sus me gusta. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes. Cargas de puerta a puerta a Nicaragua. Inmigración. Agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Es café con vos. Es café con vos.